El tiempo que pasé contigo solo fue desperdiciado Algo así de simple no debería ser perdonado Se siente como algo extraño, querer vivir en tranquilidad Quiero que sean más que solo vacías palabras La cintesa de la realidad es todo lo que entiendo Luego de sentarme, soy incapaz de levantarme Si este solo es el comienzo, no hay organizaciones Y así podríamos ir a cualquier parte Adelante, adelante, reclaro el calor de la nueva calle Ojos y sus manos sobrepasan la medianoche Adelante, adelante, estoy dejando atrás a aquel inmóvil cuerpo de mí Quise conocer las cosas que no sé Pero yo no tenía más que aprender La presión del alma siempre está cundiéndome Una mariposa, se no sé Quise saber qué me sentí, amor Pero yo no puedo sentir, amor Si yo corroboré con mi nuevo idea Me quedaría atrás Y ya no me podía alcanzar El tiempo que suspectamente pasaba sin más, no sé más Se ha sentido como un millón de casas más Me empiezo a doble la cabeza Después de tanto dormirme Y ya no puedo llevarme a ninguna parte Todo lo que parece tan solo No puede ser y tal no darlo Ya no pijamos más Como estamos en tu narozo Tu son las semillas a iluminar Y la piel de vista Y parece que otra vez me tocara desnostar Si te preguntan lo que quieres hacer Por favor, nada más a veces por él Si te soyas y tus palabras No puedes decirme a todo más Todo lo que quisiste comer No importa lo que quieras No puedo entender nada Adelante, adelante Recuerdo el calor de la noche en la calle O vos decísmelo Sobrepaso la medianoche Adelante, adelante Voy dejando atrás A que inmovil crey por de mí Allí perdéme de un acto de perdiz Y muy feliz me convencí a sentir Empecé a tripar y llorar Que alguien te ha ayudado Pero no puedes salvar más Se han detenido las patas y ideas Lo que entiendo es que no entiendo nada Todas veces van a brasil Sentido a culo Sé que nunca me dejarán en paz Quedarme así a pelear Me abonestrán Me asusta tanto que podré Adorar Y en un mismo efectos A través de mi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!